¿Qué es la primera entrega del Banco de Herramientas? Estamos haciendo la primera entrega del Banco de Herramientas, un proyecto que se avanzó en plena pandemia. Cuando estábamos todos preocupados por el alimento de las familias, el ministro nos dijo que teníamos que ir por más y que esto iba a salir si la gente podía llegar a tener trabajo genuino. Esta es la forma que tenemos nosotros de poder salir adelante, donde la gente va a tener su sueldo a fin de mes con su propio esfuerzo, sin que nadie le regale absolutamente nada, y es devolverles la dignidad a la gente. El Banco de Máquinas y Herramientas que está llevando adelante el municipio de Merlo es eso. Es gente que se capitaliza, que tenía unas máquinas que ya no daban más y las llevaban como podían, van a desarrollar, van a vender y van a mejorar su situación. Hoy, en un contexto tan difícil, donde hay que cuidarse, donde hay que ser muy respetuoso, donde hay tanta gente que sufre, avanzamos tres pasos. Hoy avanzamos tres pasos en Merlo, hoy hay un montón de gente que tiene máquinas y herramientas para trabajar y que sin duda van a ser los grandes emprendedores del futuro. Y esto que se está haciendo hoy con este Banco de Herramientas es precisamente eso, apuntalar los talentos naturales de nuestra gente, pero dotarlo de infraestructura, cosa que es maravillosa, básicamente lo que se está apuntando a, con inversión del Estado, generar trabajo genuino y que en el futuro no necesiten de esa ayuda del Estado, y al contrario, nos ayuden a emplear nuevas personas en esos emprendimientos. La verdad que es un esfuerzo muy grande que está haciendo el Gobierno Nacional, en este caso el Ministro Daniel Arroyo, para garantizar primero que cada familia tenga un plato de comida en su mesa, y por otro lado, también pensar en la salida de esta crisis y esta pandemia que tiene que ver con el trabajo.